Check, 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 check Saludos, saludos con ustedes Mega P Aka 80 Connection Welcome to Esto Es Plena Sean todos bienvenidos, continuamos en Esto Es Plena Estamos haciendo las video reacciones de la semana En la tanda de la plena, tu sabes yo Esta es una canción de JM, Fulo El Yeyo Y Fausto Moreno Con Monster, Balada Ghetto Remix, así se llama Esta vaina, y this is the remix Esto tiene un flow como que fuera una malentería Balada Ghetto Así que ya ustedes saben que acá bajito dejamos siempre El Instagram de Esto Es Plena para que nos sigan allá En la descripción del video le dejamos el enlace Al canal donde se posteó, para los que no conocen Pueden pasar y ver el contenido También le dejamos el email de contacto Para cualquier propuesta de negocio, estamos a la orden Y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada Y quieren cooperar con nosotros, se les agradece Cualquier contribución Un saludo especial a nuestros contribuyentes de la semana A Warlin Ramírez Roely Pérez y a Manny Gómez Se les agradece de corazón a todos ustedes también Que nos apoyan por acá siempre A nuestros contribuyentes desde el inicio Y todos los que comparten Comentan y participan continuamente Aquí con nosotros Muchísimas gracias Vamos de una vez a meterle esto Pero antes Recuerden darle like al video Suscribirse al canal Y toquen la campanita Para que puedan recibir las notificaciones Cada vez que subimos nuevo contenido Vamos para encima Loco Balada Ghetto Ok Yo dije que una maleantería No maleanteo Balada Ghetto Es una balada Un recital Una canción de love Pero al estilo Pero al estilo del ghetto Loco Así que ese mi chacal Es difícil de terminar Imposible de olvidar Pero Si no te quieren Como eres No mereces que lo recuerdes Y tú te dañas pensando Que algún día Su trato va a cambiar Como alguien te ha gastado Tú lo tienes que cambiar Porque te puedes estrellar Nunca te dice hola Siempre te deja sola Como en un mar sin hola Él nunca te consola No hombre, no hombre Vamos Vamos a darle un puló Para esta vaina Vamos a fucking darle un puló Vamos a traerlo para atrás Cuando la instrumenta Reventó Como que conectó Un poquito más I like that shit Si Tú sabes que lo que es Liriqueo no está mal No nada Pero cuando la instrumental Ya llegó Y dijo presente Suena Fucking nice Tú sabes que lo que es Vamos para encima Con eso de nuevo Loco Puló puló El amor es como Una guerra fácil De iniciar El amor es como Una guerra fácil De iniciar Difícil Fícil de terminar Imposible de olvidar Pero Si no te quieren Como eres Si no te quieren Como eres Loco Copia No mereces que lo recuerdes All right Pensando que algún día Su trato va a cambiar Cambia Error loco De que quieren cambiar Lo man De que algún día Él va a cambiar Así porque él me quiere Eso no va a terminar Nada bien Ey Oíste Ajá 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 Hoy No Arricado tú Oras Nunca Chucha Pero estas vestimentas Y este escenario Estoy tratando De entender Este video Compa Apuntando a los manes Una cizaña única La canción Una canción Supuestamente Medio romanticona Pero Estoy tratando De ver De que se trata Esta trama Ok Y hoy en día Esa vaina Como Chucha Como cambian los tiempos No comenta tu estado Y no te ha posteado Y todas esas vainas Empiezan a hacer Que la gente Empiece a Pensar Y a maquinear Y huevazones Loco Y trae problemas En relaciones Loco Parece Parece Pero que estupide Loco Vamos para acá Atrás de nuevo Dile Comenta tu estado Y en su story Nunca te ha posteado No te sabes presumir Como que a ni jueza King Una reina Con su king Como sin verguero A su lado Alright Para la firma No hay contra La traición Es prima De la chopa Chucha Pero y entonces Y esta vaina Los manes Ahora armados Lo tienen a ellos Sometidos Cuestionándole vaina Que eso Para fauto Loco Que lo que No estoy entendiendo Muy bien Esta vaina El video Aquí loco No se No está conectando Conmigo Este video Así que voy a apretarle Más atención A la canción Porque el video No me está Dejando Nada Loco I'm sorry Loco Tengo que ser sincero Ustedes saben Que lo que es Perdóneme Disculpenme Yo no a mi Pero yo soy Honesto Loco Director del video Que lo que Loco Que lo que Loco Te hace sufrir Te saca cana No El te deja Y haga que no sanan Yo te llevo a copa Rumba a punta cana Eh Nunca Nice Nice No estaba mal La lírica de ese Fautón No está mal La jugaste bien Compi La lírica un poco coqueta Un par de buenas referencias Allí En el contexto No tan profundo Que digamos Pero ahí leve Por encimita That was nice Deja fluir Y encima de eso Tú sabes Le aporta la canción Hasta donde va Te dice hola Siempre te deja sola Como en un mar sin hola Él nunca te consola Pasivo y triste Escuchando a Ricard Te sientes como Cuando un chata Pierde su pito Hola Yo Yo Ahora la canción Va llegando Casi a la mitad Todavía no ha cantado Full el yeyo Me imagino que viene Por acá Pero todavía faltaría Mucho de canción Por recorrer Compa Para que sepa Pasivo y triste Escuchando a Ricard Dejona Yo Siente como Con un chata Pierde su pistola Hola El yeyo la controla Dentro de un hotel Pasarán las horas Te llamo Y no demoras Solo de felicidad Se llora Estoy puesto Para reparar Tu cora Seré tu marcha Pocos man Que se Pero y entonces Que sopa Porque tú le estás diciendo A los manes Como que le estás cantando A ellos Full o loco Que lo que Coméntame Mega Pocó loco Que sopa Aquí loco Te hubiera quedado Sentado mejor Ponga imágenes De la guía Y vaina Tú sabes Nada más Pero está ahí Dándole la vuelta Viendo a los manes Y está hablando Dique de la guía Que lo que Que sopa Así ve No sé De quién Fue la idea Pero no Loco Aquí esa parte Así como que No encaja Es relleno Pero en el contexto Esa tabadura I like that I like that I like that Vamos a traerse Clásico para atrás Me gustó Esa parte Dale Mi amiga Date cuenta Que con el nos cuenta La veces que hizo daño Ya perdió La cuenta Dura 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 Mantiene Está Compá Ese debe ser Mentado JM Es el AP Creo que lo vi Creo que es el que salía Con Chino En el video De drileo Haciendo tontería Ahí Pero Raz Tengo que darle Aquí su respect Tú me entiendes Payasadas Aparte Y lo que vi En ese video Acá le pone Otra cara En la parte De personalidad Dentro de lo que Está haciendo Musicalmente Y eso Hay que darle Su big fucking Respect 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 Loco El iriquio Está bueno Tiene buen Palabreo El cabrón Así que hay que Darle esa Compa Go Go Pero como así Acá yo te estoy viendo Pero te busco Y no te encuentro Vamos a decir Que eso tuvo Más profundo Hay que pensarlo Y que vaina Tú sabes Porque así como que Así como que No you know Vamos para allá Pues manda 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 Acá yo te estoy viendo Y te busco Y no te encuentro Afuera Está lloviendo Y lloviendo Desde adentro Buen jueguito Ahí Pones esa ropa Que te favorecía Y te hacía tan hermosa Y que esas ilusiones Que tenía sal Se la te atragó La luna 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 Nunca te dice hola Siempre te deja sola Sola Como en un mar Sin hola Él nunca te consola Pasilla triste Escuchando a Warry Carterjona Te sientes como Cuando un shot A pierde su pistola Nada mal Nada mal Le quedan Que son 50 segundos De cierre Vamos a ver Que es lo que es Si hay algo Que entre ahí Si no vamos a cortarlo Adelantar La toma Esta sirvió De relleno Y vaina Pero realmente Al video No le agregó Pienso que le quitó Yo sé que estaban Tratando de rellenar El video Tal vez Para hacer más tomas Y cuestiones Tú me entiendes Para utilizar Diferentes escenas Y vaina Pero esa Como que no siento Que le agregó Nada Porque no lleva Nada que ver Con lo que es El video en sí Así que bueno Pero al final Del día Tú sabes Se trata Y se aprende Esa es la que Esa es la que Pero le digo Ahí no Nada No dice Nada Esa vaina A ti Es crazy Van a Volar La balada Del geto Alright No fuimos de aquí No fuimos de aquí Loco Yo Bueno Hasta aquí llegó Esta vaina Esto fue Geto Balada O balada Geto Remix Buen liriqueo En la canción También una instrumental De reggae El danza Suena cool Como lo dice El nombre De la canción En una balada La letra Tuvo buena Siento que tal vez En algunos versos Creo que por lo menos El verso final Como que se estrechó mucho Como que se alargó mucho Y necesariamente No creo que tenía que ser tan largo Mi opinión No Porque pienso que como que la canción Se dio de más Y necesariamente Pero Bastante buena Así que díganme Si ustedes vieron algo que yo no vi Escucharon algo que yo no escucho Si saben algo que yo no sé Coméntenlo acá abajito Den like Compartan Suscríbanse Y si andan por la calle Cuídense 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 Que se les quiere de gratis Loco Bless